¿Usted conoce los premios gilipollas del año? Sí, en el hecho voté el otro día, voté por Carmen Calvo. Pues qué lástima que este pobre chico no participe. No ha participado, yo creo que no se puede... En una hora alimentar, que es un programa de radio ya, también siempre damos el premio al tonto del año. Bueno, amigos, estamos hablando de unos premios, si usted es de una página web, que se llaman Premios Gilipollas 2018, y ahí tenemos los candidatos donde ustedes pueden votar, pues tenemos a... Me lo han puesto a Gabriel Rufián, por una impecable trayectoria personal como gilipollas, según esta página web. Tenemos también a... A ver, me los han descolocado todos. Bueno, a Ada Colau, por felicitar la Navidad como Feliz Verbena, a Carmen Calvo, por decir que el cambio de hora ayuda como resistencia al machismo, a Carmen Montón, por pedir sustituir la expresión mujer embarazada por persona peñada y así no herir los sentimientos de los transsexuales, por el Partido Comunista de Andalucía, por denunciar a la Fiscalía las canciones de la Legión, el diario El País, por publicar que el termostato de las oficinas es una forma de dominación patriarcal, por Raimundo Viejo de Podemos, por decir que los niños que juegan con superhéroes son futuros asesinos de mujeres, al diario el nacional.calde, desde aquí le mandamos un fuerte saludo a nuestros compañeros sediciosos, por publicar que la mujercita de George Clooney asistió a la boda real británica vestida de amarillo para mostrar su apoyo a la causa independentista, luego tenemos a Alberto Garzón por pedir que se boicotee a las empresas que no se anuncien con Dani y Mateo, y por último a la asociación feminista PETA, por exigir que no se explote a las vacas extrayéndole su leche. Esto no es una broma, amigo, es una página web que ustedes se pueden meter, se llama, ustedes buscan en Google, premio gilipollas 2018, y pueden votar por alguno de estos. Lo cierto es que, bueno, está muy, muy, muy complicado ganar este año porque los candidatos son excepcionales. Sí, yo voté el lunes pasado y voté por Carmen Calvo, pero es que todos son, está muy, muy conseguido, muy conseguido, muy conseguido. Claro, lo de Rufián, es que es muy difícil elegir el gilipollas del año. Yo también elegí a Carmen Calvo, que este año ha hecho oposiciones, realmente al premio, y yo creo que se lo merece, claramente. ¿Y usted, a la asociación esta que dice que tocaran las tetas a la vaca, que es una explotación? Bueno, o la que fue ministra Montó, decir que hay que decir persona apreñada, no se puede decir mi mujer está embarazada, en casa tengo una persona apreñada. Porque así no, pero, por favor, pero es que el problema es que no dice una ministra, que no le está diciendo un... La asociación esta dice que dejemos de tomar leche, porque si, lógicamente, toca las tetas a la vaca, y es explotarla, dejamos de tomar leche, se morirían muchas personas de hambre. Es acoso sexual y luego... Y explotación, porque no se les paga tampoco. Esto está en sus... ¿Qué tipo de infancia han tenido los miembros y miembros de esta asociación? ¿Qué tipo de infancia? Porque todo esto no es normal, esto pasa por algo. Esto pasa absolutamente por algo. Entonces, ¿qué tipo de infancia, qué les ha pasado, qué trauma tienen? Porque, obviamente, es una asociación de tarados, lo que tienen que ir es a un psicólogo, un psiquiatra, que les ayude a solventar estos problemas. Pero lo digo con dolores y con pesar, no lo digo de cachondeo, aunque no puedo evitar reírme, claro. Pero, ¿qué tipo de infancia, qué les ha pasado a esta gente? Los que están en esa lista, en estos candidatos a los premios gilipollas del año 2018, es que han tenido que pasar muy mal. Son los que se llaman gilipollas de nación, o sea, de nacimiento. De nacimiento. Claro, ya viene y luego ya se van prosperando, se van forjando y al final llegan a formar parte de esta lista de candidatos que está muy bien seleccionada. Mira, la vida me ha enseñado que en gilipollas el uso no mejora, con el tiempo va empeorando, y menos si no se trata, y esta gente no se trata, esta gente va empeorando, no conozco ningún gilipollas que haya mejorado con el tiempo. Pero en estos premios falta el señor estipulado que tanto quiere a nuestro querido Javier García Isaac que ha mandado este vídeo, ¿no? No ha llegado a tiempo. No ha llegado a tiempo, ¿no? Sí, ha entrado fuera de plazo. O sea, ¿que usted a quién votaría, entonces? Yo a Carmen Calvo. A Carmen Calvo, o sea, le parece la... Me parece perfecta, me parece fértil. ¿Pero por qué le votaría? ¿Eh? Porque es la más gilipollas del hacho. Porque se mire por donde se mire hace honor al título que la van a conceder. Al título que la van a conceder los internautas y esta página web, hay que decirlo. Claro, que no somos nosotros. Ojalá. No somos nosotros. No, no, no. Ojalá. Dios nos libre. No, yo te voy a decir una cosa. Yo voté por Carmen Calvo la pasada semana, el lunes pasado, fue una cosa, porque ella encarna muchos de los valores gilipollascos que encarnan el resto de candidatos. Sí, porque es de alto estabilidad. Eso es. Es lo que se llama de alta montaña. Seguramente, lo que dice, lo que dijo Montó en su momento sobre que hay que decir persona preñada, lo asume Carmen Calvo. Las gilipollas no tocan las tetas a la vaca para sacarle leche y lo asume Carmen Calvo. Carmen Calvo en sí mismo resume muchos de los gilipollas de esta lista. Entonces, yo creo que por eso Carmen Calvo... Yo creo que es una gran candidata. Sí, sí. Esperemos que con nuestro humilde sufragio hayamos contribuido a que gane el concurso, que es lo que nosotros deseamos que sea la campeona. Que se lo lleve. Que se lo lleve. Sí, sí. Bueno, yo creo que también podríamos tener en esta lista a Marta Nebot que dice que todos aquellos que silban a Pedro Sánchez son franquistas. que son franquistas.